La gente que vivía acá se fue porque le pasaban cosas raras, pero es por el bosque. Yo pienso que el cine tiene que tener un contenido político. Grito del Bosque es una película con mucha conciencia de sí misma. Mi nombre es Jorge Holguín, soy director de Grito del Bosque, película que van a ver en el ciclo de cine chileno por Santiago Teres. ¡Gracias!